En video en donde se observa a este sujeto, César Oscar Lavarrera Martínez. Él es el principal sospechoso de haber asesinado a Jenny Rojas Aranda y a su hija de 12 años en Tarapó. La jefatura del Frente Policial de Cajamarca reveló imágenes de cámaras de videovigilancia donde se observaría al presunto asesino de Jenny Jessica Rojas Aranda y su menor hija de 11 años. César Oscar Lavarrera Martínez, de 55 años de edad, acabó con la vida de las mencionadas el pasado lunes 12 de abril en la ciudad de Tarapoto. Como se recordará, las cámaras de vigilancia del INPE, ubicadas a pocos metros de la vivienda donde sucedieron los hechos, captaron los movimientos realizados las últimas horas por las víctimas y su victimario. Y justamente se observa cómo la barrera huye de la propiedad en el vehículo de su expareja luego de cometer el asesinato. Horas después se conoció que el acusado del hecho se encontraba en Cajamarca. La policía encontró dentro de una cochera la unidad en la que huía. Este miércoles, la policía cajamarquina difundió un video donde se observa al principal sospechoso salir del baño de un restaurante. Mientras que en otra grabación, se le ve caminando cerca del local de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. En video, en donde se observa a este sujeto, César Oscar La Barrera Martínez. Él es el principal sospechoso de haber asesinado a Jenny Rojas Aranda y a su hija de 12 años en Tarapoto. Ahí lo ven caminando tranquilamente. Estas cámaras de seguridad grabaron estas escenas dos días después de este violento crimen. Y él es ahí tranquilo, hizo uso de los servicios higiénicos en este restaurante, luego salió a la calle, parece que hizo algunas compras porque se le ve con una bolsa en la mano. Todo esto muy cerca de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Hay que recordar que la policía le siguió los pasos, incluso llegó hasta un hospedaje minutos después de que este sujeto se dio a la fuga y llegó a encontrar la camioneta de este hombre, así como algunas de las pertenencias de sus víctimas. La computadora de su hija la había encontrado allí, en el cuarto del hotel, en donde minutos antes había estado refugiado. 30.000 soles de recompensa es lo que se está ofreciendo por información que dé con la captura de este sujeto. Vamos a repetir su nombre. César La Barrera Martínez. La policía sospecha que tendría planeado fugar hacia Ecuador, así que el tiempo corre. Si usted lo reconoce, avise de inmediato a la policía porque tiene que pagar por este crimen terrible que ha cometido una mujer y su hija asesinadas en Tarapote. Son 30.000 soles que ofrece el programa de recompensas del Ministerio del Interior. A quien dé con el paradero de este sujeto. Y la familia también ofrece otro monto de 20.000 soles. Gracias. Gracias. Gracias.